Muy buenas noches y te cuento que este fin de semana pinta lluvioso, así nos lo adelantó nuestro meteorólogo Henry Agramontes. Así es, aunque hoy tenemos poco contenido de humedad debido a una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, hoy tendremos algunas concentraciones solamente hacia la cordillera central y al noreste del país. Ya para la madrugada del sábado y el domingo tenemos un incremento significativo en las lluvias. Estas lluvias van a ser moderadas a fuertes en ocasiones sobre los sectores del noroeste, norte y el centro del país, donde esperamos lo mayor acumulado para el domingo en el gran santo domingo. Bueno, como escuchaste al parecer, mañana la rendición de cuentas aquí en la capital pasará con algunos que otros chupaquitos. Uno nunca sabe, puede llegar uno que otro, pero de momento todo pinta bien para mañana. Así que es todo por el momento. Nosotros estaremos en cobertura desde las 8 de la mañana. Invitamos a todos nuestros televidentes a que nos acompañen. Así que ya sabes, es todo por el momento. Pasa muy buen fin de semana. Retorno contigo. ¡Gracias!